u esto es coginapo ya, y eso era Tele, para ponerla y yo en la Ya en de ah leña en el nombre hoy no no ya ya es nargapak no ga put ya padeva y yo te voy y yo te voy adus tisius ya adus cebón ya bolong ya muka tolan eso apapá adus danten si vangí y yo serba tersatdus a coba klami gimani tau kalau klami gimani kalau orang mani wah kene jita No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Si... Do... Duh, Temurat yang angkat ya. Peparan rumah bayah si kangen. Ya berizah. y 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